El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es miércoles 22 de agosto del 2018 y aquí están las noticias en titulares. Pero por favor entre a su Facebook, cuando los esté viendo, dale compartir si es tan amable para que todos sus contactos y sus amigos también vean Impacto. Aquí están las noticias. Está abierta, está abierta. En Toluz, Sucre, tenemos el video completo del momento en que la policía captura a alias Pichi, el delincuente más buscado que ordenó el asesinato del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque está dándoles duro a las bandas criminales y a los combos de la ciudad de Medellín. En un plan especial que desarrolla la Policía Nacional. Vía Lalizama, San Alberto Cesar, 80 kilos de cocaína pura e incautó la policía de tránsito y transporte en el registro a una camioneta sospechosa en el que se transportaba un hombre de 40 años que llevaba la droga, al parecer hacia la costa atlántica y luego para exportarla al exterior. En Cartagena, así avanza la construcción del CAI fluvial, o el CAI flotante que navegará por las aguas de la represa de Hidrosogamoso. La gobernación de Santander invirtió 1.700 millones de pesos que le pagará a la empresa que le construye barcos, sumergibles y otras embarcaciones a la Armada Nacional. En Quirón, el que la hace la paga. En operativo, 300 policías capturaron nueve delincuentes que controlaban el negocio del microtráfico. Le madrugó el general Manuel Antonio Vasco Esplada a los barrios Nueva Ciudadela, El Poblado y La Inmaculada, donde capturaron a Área del Flaco uno de los delincuentes jefes de la banda. Le incautaron cuatro motocicletas, 16 celulares, drogas y dos millones producto del ilícito. En Cali, pelea de borrachos y borrachas en Guacarí. Durante el fin de semana, la policía intervino y capturó varios sujetos que se causaron lesiones personales y a los demás les aplicó la ley 1801 o Código de Policía. En pie de cuesta, estrellado contra un árbol, terminó un automóvil Renault Clio color gris de placas IRR 239, cuyo conductor, al parecer a alta velocidad, pasó por un charco en el momento de la lluvia, lo que le causó desestabilidad al vehículo y lo mandó contra el árbol. En Ibagué, pelea de Ñeras, o mejor dicho, de funcionarias, de puras doctoras de la alcaldía de Ibagué. María Camila Rojas Paternina, Camila Molano y Lina María Sierra, Sierra agredieron a policiales en un puesto de control cuando sorprendieron a su acompañante que manejaba a Mauricio Arena Roneña con grado 2 de alcoholemia. En Florida Blanca, sí fue el operativo de captura de un extorsionista que le pedía una cantidad de plata a una ingeniera por entregarle el computador, los documentos y otras cosas que le habían robado cuando le rompieron los rompevidrios, el vidrio a su carro. En Medellín, 19 mil taxistas de todos los municipios del Valle de Aburrá protestaron para que las autoridades tomen medidas contundentes en contra de las plataformas electrónicas de servicio público pirata como UER y Cabify. En Piedecuesta, capturado este motopirata por violar en varias oportunidades a un niño de 10 años, el degenerado motopirata empezó a llevarlo todos los días al colegio de ida y de regreso porque su mamita se lo encargó, pero lo que no sabía la mamá era que él lo estaba violando. En Puerto Wilches, este es el momento en que atracaron un par de ladrones en moto a una islera en la bomba saliendo de Puerto Wilches. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Vamos con la primera noticia y esta tiene que ver con Tolú, el departamento de Sucre. en donde la policía le cayó en este operativo a Alias Pichi, el delincuente que controlaba los combos de la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá y en donde también dio la orden de matar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Gracias. ¡Peguen la cabeza al piso! 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 ¡Quieto! ¡Quietica! ¡Quietica! ¿Qué están contemplados en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal? Este es el momento en que la policía lee los derechos de capturado a este sujeto alias Pichi quien como habíamos manifestado era el delincuente más buscado que se refugiaba con tres de sus compinches todos armados con bastantes armas de fuego y munición en una finca en Toluco, Veñas, hacia donde habían escapado para evadir la acción de las autoridades que los buscaban porque estos son los que controlan la extorsión, el microtráfico, los sicariatos, los fleteos y también los asaltos bancarios en la ciudad de Medellín lo trasladaron hasta la capital de la república en donde será guardado en una cárcel de máxima seguridad según dice el director general de la policía, el general Nieto Seguimos con noticias Vamos con la siguiente noticia y esto tiene que ver con la vía Lalizama-San Alberto en donde la policía de tránsito y transporte mire lo que hizo Este sujeto se desplazaba en una camioneta de alta gama desde el sureste antioqueño en donde al parecer están los laboratorios que procesan la cocaína y desde allí pretendía ir hasta la costa atlántica desde donde exportarían la droga hacia diferentes países Los policías tenían serios indicios y las sospechas de esa persona por lo que al llegar a un puesto de control le hicieron una requisa exhaustiva a su vehículo y encontraron este cargamento de cocaína de alta pureza que en el mercado internacional tendía un costo aproximado a los 1.200 millones de pesos 80 kilos de cocaína pura que los narcotraficantes o los distribuidores en las calles de Nueva York y Europa lo pueden convertir un kilo fácilmente en 10 kilos porque lo hacen rendir y lo miden con otra sustancia debido a que esta cocaína es pura por eso la policía capturó vamos al final del video a ese sujeto de 40 años al que lo capturaron y lo enviaron a buen recaudo Seguimos con noticias en Cartagena que ojalá la construcción del CAI móvil o el CAI flotante que va a estar en la represa de Hidro Sogamoso en el departamento de Santander no vaya a resultar también un cuento chimbo y después nos vayan a decir que es que el CAI se hundió o que es que presenta fisuras, que presenta daños, presenta desperfectos porque recuerden que en Girón un CAI costó 700 millones de pesos 400 millones de pesos un CAI que mandó construir el alcalde Yonavir Ramírez es increíble, pero ¿usted cuánto le vale la construcción de una casa? si usted la construye le vale máximo, máximo 50 millones de pesos y si le mete mucho lujo le puede valer hasta 60 o 70 millones de pesos pero estos señores construyeron un CAI en Girón y el alcalde pasó la cuenta por 400 millones de pesos increíble porque llevará, mejor dicho donde hagan pipiciadero de oro para los policías que decían, hay un día pues o con figuritas así como está la discoteca la tribuna Ibagué pero increíble 400 millones de pesos y este CAI 1.700 millones de pesos eso está como raro pero eso fue lo que hizo el gobernador Didi Rotavera esperamos que después no tengamos que decir que eso resultó un chanchullo hola mis amigos de Bucaramanga yo soy Franza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto esta bella mujer va a estar en el Teatro Corfe School si usted quiere como esposo o como esposa lo importante es que se inscriban como pareja para que la esposa sepa cómo seducir a su esposo y el esposo le diga mi amor a mí me gusta que me haga esto como lo hace su esposa o como lo hace esta mujer que tiene las técnicas de seducción Esperanza Gómez una mujer súper voluptuosa que es la chica Playboy Colombia y que es actriz de varias películas triple X no porque sean para gordos gordísimos sino triple X o sea extra X usted ya sabe entonces para hacerlo hay que saberlo hacer Esperanza Gómez en Bucaramanga técnicas de seducción Bucaramanga primero de septiembre si usted quiere las entradas llame al 317-587-4445 técnicas de seducción en el Teatro Corfe School este primero de septiembre para que usted se inscriba y vaya con su pareja hay cupo limitado seguimos con noticias vamos con la siguiente información y esto tiene que ver con Girón en donde el que la hace la paga donde el comandante de policía metropolitana de Bucaramanga el general Manuel Antonio Vázquez Prada lideró un operativo desde las 2 de la mañana en diferentes asentamientos como la Inmaculada en el poblado y también en la ciudadela Nuevo Girón donde están concentradas las ollas del microtráfico y donde era casi imposible que se acabara debido a que la comunidad estaba atemorizada los trabajadores llegaban o las familias llegaban de trabajar o salían a trabajar y eran atracados les robaban los celulares les robaban todo porque allí mismo habían las ollas que dirigían unos sujetos y entre ellos el cabecilla principal alias el flaco ¿cuántas motocicletas recuperaron? ¿cuántas motocicletas van a extinción de dominio o perderán a los delincuentes? ¿cuánta plata y cuánta droga incautaron? señor general Manuel Antonio Vázquez Prada en Colombia el que la hace la paga en el municipio de Girón en el departamento de Santander en desarrollo del plan de choque el que la hace la paga seguridad con legalidad la policía nacional de todos los colombianos realizó una operación donde fueron capturadas nueve personas mediante orden judicial y una en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir porte tráfico y fabricación de estupefacientes e incautadas cuatro motocicletas 16 celulares varias dosis de sustancias estupefacientes listas para ser comercializadas y dos millones de pesos producto del ilícito del hecho habló el señor brigadier general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga desde las dos de la mañana nos tomamos cinco barrios del municipio de Girón en donde hemos capturado a los directos responsables inicialmente al cabecilla alias el flaco de la distribución a través de la modalidad de domicilio para esa entrega de sustancias alucinógenas que están contaminando diferentes estratos en el municipio pero también en el área metropolitana de Bucaramanga avanzamos ya se han efectuado los nueve allanamientos y estamos consolidando capturas incautaciones inmovilizaciones toda esa logística que empleaban entre ellas seis motocicletas plenamente referenciadas que eran las que llegaban con estos pedidos de drogas a diferentes lugares zonas de rumba zonas escolares universitarias y parques muchos lugares hasta conjuntos residenciales no había riesgo para obtener una sustancia porque llegaba directamente a domicilio y el pedido se realizaba a través de un call center el mensaje es que el que la hace la paga seguridad con legalidad los capturados y los elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de la fiscalía quienes los presentarán ante un juez de control de garantías quien le definirá su situación jurídica en Bucaramanga todos contra el narcotráfico ¿Conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318 353 99 66 y en el indicativo 7 644 49 78 en Bucaramanga Reditex Revisión técnico-mecánica confiable seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para nuestros evidentes para Álvaro Quique delgado Galvin nuestro productor general que está en la capital de la república también saludo para Manuel Elmañe Rincón en Bucaramanga saludo para Diego Viteri y para mi amigo Mario Yerobi en Ecuador Diego Viteri es el organizador del encuentro Harley-Davidson en Manta Ecuador el septiembre ya más adelante vamos a pasar la información también saludo para Jenny Cárdenas para Brandon Borges en La Pedregosa Mario Yerobi a mi abrazo enorme José Velázquez todos los artistas de Colombia con lo que sí saludo también para nuestro amigo Dieguito de bueno como se llama mi amigo Dieguito mi amigo Dieguito y su esposa Silvia de Slim Llantas y a todos sus muchachos también a American Motors a Carlos Daniel que también nos está sintonizando muchas gracias a todos sus trabajadores a todos sus muchachos saludos no olviden que en Bucaramanga los radiadores para su moto para su carro se los reconstruye se los hacen o se los arreglan ¿quiénes? radiadores y la mecánica de motos y la mecánica de carros también en donde queda en la calle 56 pero no sobre la avenida 56 que es doble sino sobre la calle una cuadra antes de Giyomanía 317-684-4508 o 3 repítame el teléfono Margarita 318-223-1083 ya saben ustedes seguimos con noticias vamos con la siguiente información saludo para mi amigo Capulina en la ciudad de San Cristóbal que nos está sintonizando Capulina muchas gracias a Omar Díaz también para Ramón Sosa que debe estar en Ecuador ya atravesando la frontera para los legionarios y los capeteros biker que nos están sintonizando en Pereira bueno vamos con esta noticia tiene que ver con Cali una pelea de borrachos después de las fiestas en Huacarí en donde protagonizaron Riña los borrachos se daban con las sillas y con los que fuera y la policía luego los cogió y los capturó después de muchos tragos y exceso de bebida protagonizaron varios sujetos y varias mujeres como una negra que sale ahí con una silla que le anda pegando al otro al negro que está borracho que está acostado ahí en el piso y le da con la silla en el piso hasta que llega la policía y empieza a ponerle orden y empieza de una vez a pedir cédulas y a repartir comparelos vea como queda y vea la negra como coge la silla ay Dios mío vea como este ñojo le da al pobre borracho ha tirado en el piso eso ocurrió en la ciudad de Cali en la fiesta de Huacarí seguimos con noticias pero no olviden vamos con una mención comercial Margarita con que tenemos señora pizzería Álvarez para que usted pida domicilio para que usted pase delicioso comiendo en pizzería Álvarez las mejores pizzas en Bucaramanga pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 seguimos en impacto saludo motero para los televidentes que nos sintonizan en Pereira en el eje cafetera ya nos encontramos muchos amigos que son fieles televidentes de impacto como mi amigo The Biker Brothers Pipe y su esposa Lina que están en la sintonía muchas gracias en Medellín también saludos para John Jairo Gómez y señora Diana Osa perdón Osma en la ciudad de Medellín John Jairo Gómez y la señora Diana Osma igualmente a mi amigo Juan Carlos Aristizábal y su bella esposa esperemos Juan Carlitos que ya está más recuperado de Girón Jorge Hoyos en Bogotá John Hoyos en Pereira Leonardo Piedradita a mi amigo en Girón Jorge Hoyos lo saludamos porque ahora nos encontramos con su hijo John Hoyos de la ciudad de Bogotá nos encontramos en el gran evento Harley Davidson Custodialto sin traje en Pereira vamos con noticias en Piedecuesta mire como este sujeto se estrelló contra un árbol este es el momento en que las autoridades y los vecinos tratan de sacar de su carro a su carro un Renault Clio al conductor de este vehículo que se estrelló luego de que pasara un charco de agua en el sector de Cajazán y se fue de frente contra un árbol y acabó su carrito en esto donde ocurrió este es lo como les digo en el sector de Cajazán el Renault Clio color gris de placas IRR239 cuyo conductor identificado por la policía como Juan David Noriega de 25 años pasó un charco a alta velocidad y se estrelló y acabó con su carrito en el centro comercial Bucacetro tercer piso y en el centro comercial Gratamira en el segundo piso para que usted compre no solo la cámara sino la alarma para que en caso de que le roben la cámara por lo menos el que le intente robar la cámara por lo menos suene la alarma y usted tenga segura su empresa su casa o su negocio seguimos íbamos con la otra Margarita recuerde como habíamos quedado vamos con la siguiente noticia esto tiene que ver con Ibagué miren el comportamiento de estas disquedotoras mírenlo aquí en este video que ustedes pueden apreciar se puede escuchemos lo que dice el video escuchemos el video que fue grabado con celular está capturada la señorita 5 hágale tranquilo yo no he hecho nada relájate relájate no he hecho nada tranquilo un beso ¿está enamorado de mí? hágale tranquilo hay que hay que quiero agredir al compañero usted pues va a tocar capturarla bueno estas señoras si es que se les puede llamar señoras o profesionales o abogadas todas iban borrachas iban y salieron a defender al que las llevaba borrachas también y que iba borracho con grado 2 de alcoholemia eso ocurrió en Ibagué funcionarias de la alcaldía todos contratistas de la alcaldía de Ibagué ¿qué pasó allí? pues en un puesto de control de la policía sorprendieron al conductor del carro Mauricio Arias Arena Noreña con grado 2 de alcoholemia las viejas salieron a defender los disqueabogados ellas se llaman aquí les voy a moletear de una María Camila Rojas Paternina Camila Molano y Lina María Sierra que agredieron a los agentes de tránsito y por eso les aplicaron el código de policía y las van a echar del alcaldía y van a seguir un proceso disciplinario para que nunca más puedan tampoco seguir con el Estado seguimos con noticias señoras Margarita recuerden que veíamos con el comercial de una vez vamos con Santanderiana de Cascos que tiene una espectacular promoción para todos ustedes Santanderiana de Cascos que está de aniversario por eso vaya a la carrera 18 con calle 48 en Bucaramanga para que adquiera lo mejor de los cascos chalecos pregunte la promoción pregunte cuáles son los descuentos que hay o las mercancías que tienen descuentos las luces LED la defensa las pardillas los impermeables todos en Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 seguimos con noticias miramos esta noticia en donde en Florida Blanca el gaula capturó a este sujeto general como fue la captura de ese extorsionista y que fue lo que pasó a quien robó fue una mujer a una ingeniera que le rompieron el vidrio de su carro y cuando le rompieron el vidrio de su carro pues le sustrajeron el maletín donde tenía el computador celulares y otros documentos en Bucaramanga una mujer es víctima de la modalidad de hurto cuando la despojan de sus elementos personales incluyendo un computador portátil que contenía información personal y empresarial este hecho trasciende a una extorsión cuando los delincuentes a cambio de la entrega devolución de los elementos exigen una suma de dinero la policía en el marco de la estrategia el que la hace la paga logra en menos de 24 horas capturar a este delincuente y recuperar todas las propiedades hurtadas también logra demostrar que el mismo capturado enfrenta ocho procesos por diferentes delitos en su gran mayoría por hurto calificado y agravado pero también tenía una detención domiciliaria en el momento en que es capturado en un lugar público la recomendación es invitar a la denuncia porque la policía en el área metropolitana de Bucaramanga está actuando desde las patrullas de los cuadrantes en flagrancia recuperando capturando e incautando muchos elementos hurtados este es el momento en que el sujeto recibe la plata de la extorsionada de la ingeniera y enseguida una funcionaria de caula intenta evitar que el sujeto escape y en el momento en que intenta escapar otros dos funcionarios de policía de caula lo capturan aquí viene los derechos de capturado ¿crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje Popello descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 al pecho y un arriba saludo motero para más televidentes que siguen con nosotros miremos esta noticia esto ocurrió en Medellín 19 mil taxistas protestaron porque la alcaldía le están pidiendo a la alcaldía a la gobernación a la policía y a tránsito que combata las aplicaciones electrónicas donde hacen piratería como son Uber y Cabify aquí se observa la cantidad de taxistas que salieron de 19 mil taxistas dice que de que hay en los cuatro municipios del Valle de Aburrá solamente salieron unos 500 taxistas lo demás como siempre los demás protestan y los otros gozando de lo que trabajan los otros de lo que protestan los otros cuando todos se benefician que mal por los taxistas en Medellín es diferente porque en Bucaramanga sí lo que pasa es que hay unos cuatro sujetos que dicen que dirigentes de taxistas pero lo que hacen es hacer politiquería y a ese joder por joder pero no porque realmente estén haciendo las cosas correctas aquí sí se está combatiendo la piratería pero falta más que se combata la piratería de Uber y de Cabify en toda la ciudad de Colombia no solamente en Medellín sino en Bucaramanga en Bogotá en todas partes donde los taxistas se están llevando del bulto por los piratas restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos yo fui a comer al restaurante mi viejo sazón hoy una deliciosa champaina o picadillo llanero por eso usted también vaya y disfrute de lo mejor de la comida típica santandereana caserita sin demasiado ¿cómo se llama? condimento no hay condimento hay solamente todo natural y muy rico por eso se vende bastante ahí van a comer todos los días mi amigo Chiqui Ferrer de Style 923 que está en la sintonía gracias y de Style Tattoo donde también hacen tatuajes en la avenida La Rosita con carrera 24 y 25 ahí detrás del hotel Santa Sofía saludo para mi amigo Marco Chaparro para Germán Poporoy el yerno consentido de Marco Chaparro también saludamos a Álvaro Santos a mi amigo Saúl Tolosa igualmente para Sergio y su esposa Doña Doris de Calzado a Germán Pinzón de Calzado 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 muy barato en la carrera 18 con Calle 33 y 34 vamos con noticias en Piedecuesta mire este motopirata si no no vamos con la 10 es como en Piedecuesta este motopirata fue capturado por la policía escuchemos cuando lo capturan este motopirata la mamá le había recomendado que por favor todos los días llevara al colegio al niño y cuando el niño saliera de clase lo recogiera un niño de 10 años pues el miserable aprovechó esa confianza que le dio la familia y empezó a manosear el niño y el niño lo violaba a la mamá se le hizo extraño porque el motopirata se quedaba casi todas las tardes allá en la casa y que ayudándole a hacer las tareas al niño cuando ella no le había pedido el favor y también notó extraños comportamientos en el niño quien era muy cariñoso con el muchacho y el muchacho también con el niño entonces para no despertar sospechas y antes de decirle algo pues lo llevó al niño al hospital donde los médicos comprobaron que había sido violado en varias oportunidades cuando le encontraron los rastros de semen al niño de este sujeto lo compararon y el niño confesó la verdad y la mamá puso la denuncia y por eso capturaron a este miserable por eso tengan cuidado con los motopiratas hay mototrabajadores que realmente son decentes y se hacen actuar bien pero esos que se dedican solamente a la piratería la mayoría son delincuentes o llevan marihuana o llevan armas o hacen favores o son violadores o son abusadores sexuales o son unos groseros como siempre pero no todos pero la mayoría sí seguimos con más noticias bueno mañana le vamos a pasar las dos millones de recompensa que entrega la policía por la captura de eso unos sujetos de alias el mono Edgar y de otro sujeto que de la banda Los Melones que también le fueron a dar al chinche y mataron a la mamá del chinche bueno seguimos con noticias mañana de paso la noticia del atraco en la bomba a Puerto Wilches ya regresamos unos mensajes al final y regresamos con ustedes ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje Pompeyo descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias Pizzas en Bucaramanga hay muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos ir a comer delicioso en restaurante mi viejo sazón diogo viteri en ecuador jimena y hermanos en pereiras en ayda pavón rojas manuel el mañe rincón y sergio antonio gelbert garcía están en la sintonía gracias a ustedes por estar con nosotros alvaro quique delgado galvias estuvo en la producción general de impacto y en la emisión en el control máster de emisión margarita sánchez daniel felipe alvarado velásquez en las redes sociales todos bajo la dirección de jose velásquez pereira les deseamos muchas bendiciones feliz noche hasta luego dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira